Mi nombre es Germán García, soy monitor municipal de San Bartolo, Aguascalientes, Totonicapán. Especialmente estamos realizando una jornada de salud y nutrición a través de un stand de CESAM, brindando comunicación para el cambio social y de comportamiento a cada una de las personas que se acercan. Aquí podemos ver el uso de la herramienta del kit de la mochila azul, de parte del proyecto Crecer Sano, con el objetivo de realizar esos cambios de comportamiento que queremos que lleguen a estas familias vulnerables para poder prevenir la desnutrición crónica en nuestros municipios y sobre todo de Totonicapán. Estas jornadas son muy efectivas, aquí podemos encontrar todos los servicios de salud, desde consulta general hasta vacunación de todos los servicios de salud que ofrece el Ministerio de Salud Pública y Dispensión Social, que puedan siempre acudir a cada una de estas jornadas que sinceramente son muy buenas y efectivas para la población más vulnerable. Unidos transformamos Guatemala. Gracias por ver el vídeo.